¿Qué es el Dr. Gerardo García Álvarez? Soy el Dr. Gerardo García Álvarez, soy cirujano general con la especialidad en cirugía laparoscópica. En Hospitén Los Cabos podemos realizar la cirugía laparoscópica o de mínima invasión. Son cirugías 100% realizadas a través de incisiones pequeñas. En la actualidad se puede hacer prácticamente cualquier cirugía abdominal, hablando de problemas abdominales por vía laparoscópica, problemas en la vesícula, piedras en la vesícula, que es una patología muy frecuente en nuestra población, problemas de hernias inguinales, problemas de hernia yatal, cirugía digestiva como para reducción del volumen del estómago y la reducción del sobrepeso, sobre todo en personas que tienen obesidad severa. Pregunta con tu médico en Hospitén Los Cabos, con tu cirujano o con tu especialista, por la cirugía laparoscópica. Gracias por ver el video. Gracias.